A este punto creo que todos ya vieron el trailer de los Fatui, y es que justo ayer por la noche, casi media noche, hora de México, Joyoverso comenzó a hacer su famoso drip marketing. Ya podemos hablar abiertamente de los tres personajes de Sumeru, Tainari, le quitaron la H, y al menos en inglés así se pronuncia, Tainari, Kolei y Dori. Parece ser que Kolei y Dori serán de 4 estrellas, así que estén bien alerta, ya que parece ser que Tainari vendrá con algún personaje rerun. Y ya habíamos hablado de que se especula podría ser Ganyu y Zongli. No voy a centrarme en leaks porque ya saben que no puedo hablar de eso. Pasando a otro tema, creo que lo que mayor importancia tuvo, o al menos a la comunidad le interesó mucho más, fue el trailer de los Fatui. Y es que no me lo esperaba, mostraron la apariencia de todos, de todos, que oye, son versiones que no serán jugables. Lo digo por Tartaglia, él no tiene ese atuendo, aunque sería genial ver esa vestimenta como una skin. Aún así, pudimos ver los rostros, y ya se comenzaron a hablar de teorías y otras cosas que no puedo mencionar en este video, ya que no sé si son verdad o más teorías, o filtraciones. Lo que sí es que a mí me gustaron Columbina, Pantalone y Arlequina. Arlequina es la que tiene algo rojo en los ojos, y Columbina la que tiene adornos como de alas en su cabeza. Y Pantalone me recuerda a Yato, pero en versión mala. Ahora, todo esto es bien curioso ya que este trailer no se les filtró, y tuvieron mucho cuidado con él. Por eso mismo nos llegó de sorpresa. Sin embargo, sí recuerdo que Utbacha mencionó que pronto sabríamos más sobre los heraldos. Fue como hace 4 días o 5 días. Incluso sacó algunos diálogos de Tartaglia al público. Yo de verdad me imaginaba que serían algunas cartas o líneas de diálogo en la versión 2.8. Jamás me habría imaginado un trailer tan genial como el que trajeron. La verdad, 10 de 10. Pero dime tú, ¿cuál ha sido tu Fatui preferido? ¿Crees que todos serán jugables? Ya hay teorías, pero bueno, no quiero indagar mucho en ese tema. Mi teoría es que serán 7 Fatuis jugables, así como hay 7 Arcontes jugables. Déjame tu opinión abajo en los comentarios. Adiós. ¡Gracias!